Esta vía acorta el tiempo del turista, de todos los viajeros, de todo el que usa la vía para llegar a nuestro destino. La ley del llanero es recibir al visitante con los brazos abiertos. Pues uno espera como habitante aquí de la ciudad el desarrollo más que todo. Desde que salen de Bogotá hasta que llegan a Villavicencio es una experiencia muy buena. Además este proyecto genera la posibilidad de tener una nueva implementación, no solamente la construcción de la vía, adicional está un proyecto social y un proyecto ambiental. El mayor beneficio que vamos a recibir nosotros los villavicenses en nuestros negocios es porque al haber la nueva vía van a tener más ocupación los hoteles, el comercio en general y de esa forma nos vamos a ver beneficiados. Como mujer metense me siento absolutamente orgullosa. Me quedo sin palabras de ver, admirar sobre todo la obra de infraestructura. Es absolutamente mágica. Me siento muy contenta y muy orgullosa de que este proyecto de Chirajara Fundadores ya haya llegado a su término. Aprovechemos también y disfrutemos de esta buena vía que tenemos, que solo nos trae beneficios. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.